No puede ser, o sea, no, o sea, iba a conducir en un carro y empezó así como a marearse y empecé a grabar, obviamente, pero qué demonios. Puedes retirar a los necesarios de un hombre básicos y se revertir a sus instintos primordiales en apenas 10 días. Es una cosa difícil de entender, a menos que has vivido. Yo estaba en Irak durante la primera guerra de Golfo. 82nd aeropuerto, todos los americanos, hurrah. Ah, una noche había un embajón, y yo y este chico de Miller se separaron de la unidad. No comida, no radio, cerca de la base, 200 clics hacia el sur, así que empezamos a caminar. Bueno, por el tercer día, sabíamos que nos perdimos. Día 6, salió de agua. Sabes lo que eso es, ¿verdad? Difficulta a caminar. Día 7 de la mañana, Miller se empezó a ir a volar. ¿Sabes que tu cerebro se empiezas a comer tus músculos para sobrevivir? Por eso es por lo que eres tan cabrón. Esa es la misma que se empiezas a comer, pero a la mitad de la mañana, los luchos se cerrarían. Y yo miraba a Miller, y sabía que nos íbamos más buenos como muertos. Y yo acepté eso. Y en esa aceptación... ... se acabó claridad. ¿Sabes? No solo me miraba a Miller. Me miraba a una oportunidad. Y no era algo que quería. Era algo que tenía que hacer. Era... Era mi testa. ¿Ves? El sacrificio de Miller no era sobre... ...me salir de ese deserto. Era sobre traerme aquí. Los que tienen su propósito. Otra vez la cajita de música. Sacrifiquemos a los débiles. Es que ahora salen más. ¡Kill! 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 Call the bird! ¡Kill! ¡Kill! Bien, bien. Tres, uno, kill! Sacrifice. Sí. Sacrifice a los burles. Todas las veces hay más... No hay menos tiempo Corre What? Es perfecto, sale loco Ya me madrugaron Solo tú. Hey, ¿qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Tú no tienes suficiente suficiente Tienes que salir de aquí antes de empezar de nuevo Seguíme ¿Y ahora? Él sabe que estás listo para hacerlo Mira Trabajos ¿Ves? Él tiene todo planado Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, uno, dos, tres Entonces él tiene ti Se convierte en la naturaleza Se convierte en tu cabeza Y aún no te piensas No puedes volver No puedes volver ¿Lo entiendes? No puedes volver No puedes volver No puedes volver El truco El truco tiene que estar ahí Tienes que ir en el truco Es casi hora Estuve estudiando la ruta por semanas Es el único camino Estás seguro si no... ¡Están muertos! ¡Lonio! ¡Es el norte! ¡Lonio! 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 Con razón Me alcancé a escabullirme Ok ¿En serio no puedo viajar rápido? Ay Vamos rápido a ver qué nos dice Qué loguera en serio Qué loguera Cada que escucho esa canción Como que se hipnotiza Se duerme, no sé qué le pasa ¿Tú eres un peper verde? ¿Tú eres un peper verde? ¿Tú no sabías que te volverías Pero supongo que estás lleno de sorpresas Este escabullo aquí Rápido a la seguridad en el chalé Llego para nosotros Él no era tan bueno en su trabajo Y se quedó en mi piso Parece que el lugar está utilizado Como un tránsito de entrenamiento para el Chosen Si te han visto en la acción Sabes lo que no son rígidos ¿Sabes lo que Jacob les enseñó a usar para la práctica de target? Los cuerpos de la vida Llega los primeros matrimonios de los primeros matrimonios de la forma Perfecto, ¿no? Ese plan me encanta Ok, tenemos que llegar allá Perfecto, perfecto Ok, llega hasta allá Sorry, sorry Vámonos Llega al chalé de Cedar Ridge A ver, mapa Vámonos en chopper Tío, ¿para qué lo tengo? Ahora sí, ya está comprado Mágicamente aparece atrás Mágicamente aparece atrás Let's go Easy peasy Easy peasy Es que me vio, ¿verdad? Pero... ¿Qué el que yo le hice aquí? Ah... Aquí está mi Hola Maygicamente aparece acá Hay��os... Lo que ya está bien Section Mágicamente available Perfeo Estoy bien gingertar Y hay que exponer a un rehén a ver amigo, te libero no me acordé que tengo que liberar tantos hasta de casualidad 15 de 20 bueno es un águila es un águila es un águila los quiero matar con helicóptero pero no se puede es un águila ok ok deja abajo mi helicóptero por si tengo que salir corriendo estuvo chido no como los madrid con el chopper ni usted ni una bala pero como accedo a la parte de abajo a ver por acá jodete enserio como accedo a la parte de acá abajo ahorita busco que demonios vea por acá las bombas están listas salga de ahí 5, 4, 3, 2, 1 Esto es para Mark Nooo Me he le capturado No es eso una gran vista Buenas maldades Debes entender algo, Deb No uno vuelve de Jacob el mismo Me he visto, en primera vez Vas de una manera, y salas de otra vez Eli cree que eres claro Pero solo el tiempo te dirá De todas formas Mucho más para hacer en la lucha de la lucha Paso por si te vienes Gracias, Deb Por todo lo que has estado haciendo ¿Ya? A huevo Ah si, ya quedo todo hecha mierda Ya no puedo entrar Acá hay otra misión principal, vamos a hacerla Es de ahí adentro Ok, perfecto Vamos a ver que hay por aquí algo interesante Oh my god No 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 Ok, tengo que ir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba Esta chingadera, órale cabrona Como jodes Bueno, me voy corriendo Yo creo que hago esta misión A ver, a ver cuánto tiempo llevo más o menos Sí, yo creo que está allá ¿Estás escuchando? Es Weedy Si estás cerca de esa torre, agrega el mapa El búnker debería ser marcada en el mapa Una vez que hayas, seleccione un lugar y ir Pero Eden's Gate tiene algunos partidos de la cintura Llega la cabaña Cooper y llega la cabaña no sé qué Ay, está apestoso Los dos están jodiendo Creo que no hay nada más Vámonos en el helicóptero Ah, se ve bien loco esa parte No entiendo O sea, ¿quién mierda me ve? De cualquier manera yo voy a seguir con lo mío Están como marque y marque, pero Sepa la mierda Me quedo aquí, a ver Al fin, este es únicamente medio de transporte Mierda, hay un buen enemigo Ok, vamos a forzar esta ¿Está un desmadre aquí? Ok Algo subterráneo ¿Dónde demonios estará? Ahí, a ver A huevo Ahí estoy, listo Genial No me vayas a destruir mi... No... No me voy a ir a destruir mi chopper. Ah, no, está muy lejos. No, no, entonces me voy corriendo. Y al siguiente me lo hago del viaje rápido. ¿Qué se escucha ahí? Pichos quejidos. Pichos quejidos. Ok. ¿Ves que se maten? ¿Ese puto ruido de qué es? Unas bocinas. Esta arma ligera está genial. Mira, copado también está, ¿verdad? Pero... No tengo silenciador. A ver, el mapa. ¿Dónde estoy? Ok. Perfecto. Esto es muy cabrón. Putas cámaras, ¿dónde están escondidas? ¿Por qué mierda vienes hasta acá a chingarme? Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, cariño. Déjame, voy a la campaña. ¿Por qué mierda me dispararon a mí? Es que, en serio, apenas si tocas a un aliado ya te están haciendo también tu desmadre. Púrala, púrala. ¿Qué pasa? ¡Hey, tengo a ti con cámara! Espera. ¡Ahh, no! ¡Nos m*** mangas han derrotado el lugar! ¡Están cocinando de nuestra mierda! ¡Pude en ellos y volvamos a ese maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy, voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!